En San Nicolás los esperan en el Parque San Martín mañana, 28 de octubre, a partir de las 3 de la tarde. Vaya con su barrilete azul y pase una tarde con su familia y amigos. Puede llevar el equipo de mate, está permitido. Ahora sí, vamos a ir al encuentro de Ricardo Escaglione que, pensando en voz alta, ha traído el tema titulado Equilibrio. El Equilibrio es el resultado de la tensión entre fuerzas contrarias. Así, los dos platillos de una balanza se mantienen perfectamente nivelados. Fuerzas que se contrarrestan pero que no deben superarse en aras de la equidad. No se pelean entre sí. Son un acuerdo de estabilidad. La palabra tiene su origen en el latín Equilibrium que se construye con Eucus, igual y Libra, que es la balanza. Los platillos se equilibran en el centro con un movimiento moderado y controlado. Así la medida es justa. Así las fuerzas no caen en los extremos. No se produce parcialidad impidiendo que una someta a la contraria. Pero lo extremo convoca a extremistas. Hoy pasa en el mundo. Hay fuerzas extremas pujando por vencer una a la otra sin intentar acuerdos sin buscar el equilibrio y tal situación se va imponiendo. La sociedad comienza a padecerlo. Para los que se creen elegidos políticos no existe el centro. Evitan lograr acuerdos y el acuerdo requiere escuchar al otro. Requiere comprometerse entender pero solo les interesa lo opuesto la tendencia a vencer al otro. Pretenden que un peso siempre supere al contrario que incline la balanza para su exclusivo beneficio y poder. De esa forma el equilibrio tiende a anularse y los extremos aparecen sin que la aguja pase por el centro. Se genera un péndulo que deteriora la báscula de la mesura. La sociedad mira de un lado a otro como en un partido de tenis y es casual y momentáneo que la pelota quede en la red. en el medio. Vemos extremos que se generan por la presencia de Mesías Bolsonaro o el nefasto Nicolás Maduro. Y hoy hay un Trump que traslada su eje estratégico a China y se pelea con todos los demás. y hay un Kim Jong-un que pone en peligro a la paz mundial. Un extremo hace crecer al otro hasta sus límites. En Europa los movimientos de extrema derecha preocupan a Italia y Alemania y son la respuesta al otro extremo de la izquierda. y los países supuestamente desarrollados juegan a pasar de la noche a la mañana convulsionando al viejo mundo. Así terminan los pueblos vagando buscando fronteras cerradas y se transforman en nómadas reclamando un equilibrio que por ahora los rechaza. Se suma el éxodo hondureño que tiene un culpable que es el presidente Juan Orlando Hernández que juega a volcar el platillo de un país considerado como uno de los más violentos del mundo principalmente por la operación de las pandillas. las famosas maras y la incursión del narcotráfico una metástasis dolorosa de América Central. En el caso Honduras los pastores católicos hacen un llamado de atención a todas las autoridades civiles para que reflexionen sobre la negligencia ocasionada por los gobernantes e instituciones que por tiempo han producido abusos y violaciones a los derechos de cientos de hondureños. El Santo Padre aún no ha dicho nada que va a haber lío ya hay lío y no ha aparecido en medio de las caminatas de expulsados de tantos otros países que avanzan hacia la tierra prometida que no les ha sido prometida. Claro podría envigar algunos camiones para que dejen de caminar. El equilibrio se rompe se torna complejo mantener un centro sólido estable y justo. Los delincuentes de siempre se han robado las pesas los platillos quedan rebotando en un desbalanceo grosero que responde a un estado anómalo. La sociedad teme estabilizarlos y pululan los delincuentes que engañan y dicen buscar consensos. Pero se van de aquí porque son de allá aunque mañana harán lo contrario y volverán allá porque son de aquí. Son como los gatos políticos felinos ideológicos que impiden el equilibrio y buscan beneficios propios para caer parados. Lo vimos en la Cámara de Diputados. Si lo analizamos ambos extremos hacen lo mismo profanan la fe de los individuos se mofan de la sociedad de toda de la que trabaja y a la que le sacan la plata y de la que vive de la vagancia y las pancartas alentadas por mafias atrincheradas en las bancas. No pueden imponer ideas con la palabra. Recurren al grito las piedras el insulto a la agresividad para fortalecer la tribuna. a esa turba engañada apostada frente al Congreso con las mismas consignas irascibles e iguales actitudes sediciosas. Y los gobiernos no pueden acordar no logran hacer un pacto de proyección que construya políticas de Estado indiscutibles y que se sostengan en el tiempo. Un pacto que demande equilibrio un acuerdo digno entre digno y no entre trogloditas y energúmenos violentos. Es lo que creo es lo que opino cuando pienso en voz alta. Fue Ricardo Escaglione pensando en voz alta y el tema de hoy equilibrio. Un tema interesantísimo esto va a ocurrir el miércoles 7 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro Municipal con entrada libre y gratuita el tema de la ciudad y el tema de la ciudad